Hola amigos como están? Bienvenidos a este su canal Chismes Virales Vlog El día de hoy les traigo información sobre Isa González y Jason Momoa El día de ayer empezó a circular un rumor sobre que estos dos ya terminaron Uy como? Pero si pues no llevaban nada juntos A mi se me hace que pues nunca fue romance sino que nada más quisieron pasarla rico Isa González se ha convertido en una de las máximas representantes latinas en el cine de Hollywood Por ello todo lo relacionado a la actriz mexicana rápidamente se vuelve tendencia Y más cuando hay otra celebridad de por medio Hace una semana se especulaba que ya tenía un nuevo romance con otro famoso De renombre Jason Momoa el protagonista de Aquaman Sin embargo la historia ha dado un giro inesperado Hace unas semanas el medio americano People señaló que la protagonista de telenovelas mexicanas para Televisa Como Amores Verdaderos y el protagonista del universo cinematográfico de DC Comics Habían comenzado a tener diversas citas en busca de concretar una relación mucho más seria Que este fuera de temas laborales sino más bien sentimentales Pero esta ya habría terminado Simplemente son personas muy distintas afirma una persona allegada a la situación Una segunda fuente confió en mayo a People que Isa y Momoa salían desde febrero pasado Luego de conocerse por medio del trabajo y de conexiones mutuas Tras su separación de Lisa Bonet con quien estaba casado desde 2007 El actor se habría aventurado por confiar nuevamente en el amor Y sería con la mexicana más popular de Hollywood en los últimos años Isa González la Taylor Swift mexicana Gracias a su larga lista de amores que son igual o aún más reconocidos que ella misma Uy bueno como se los dije al principio al parecer pues no era un romance serio Más bien como que estos dos quisieron pasarla rico Pues a Isa González pues le da muy bien eso la verdad Pues que bueno que disfrute de su juventud y que salga y que conozca a mucha gente ¿Verdad? Pues ella está muy jovencita y puede hacer lo que quiera Bueno ustedes que opinan respecto a este tema Uy ustedes creen que Isa González está salada en el amor Déjame saber tu comentario aquí en la caja de comentarios Y comparte este video para llegar a muchísima más gente Déjame tu like Y bueno chicos esto fue todo por el día de hoy Adiós